La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha visitado la nueva oficina del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Algeciras. El coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, se reúne con militantes y simpatizantes del campo de Gibraltar para abordar nuevas estrategias políticas. Celebrado en los barrios del Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre. Pablo Montero, nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de San Roque. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de los informativos de 8 campos de Gibraltar. Comenzamos el repaso de la actualidad en Algeciras. Además, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, han visitado la nueva oficina del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la ciudad, ubicada en la calle sindicalista Luis Cobos, número 2, el antiguo edificio de bomberos. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha visitado la nueva oficina del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria en Algeciras. Se trata de una sede que unifica en una sola planta todos sus servicios y que se integra en un edificio municipal compartido por áreas del ámbito económico del Ayuntamiento de Algeciras, lo que redunda en un trato especializado e integral a los contribuyentes. La presidenta ha estado acompañada en su visita a las nuevas instalaciones por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por el vicepresidente primero de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, y el diputado provincial responsable del Área de Servicios Económicos, Jesús Solís. Durante su recorrido ha podido comprobar la idoneidad del espacio para el desempeño diario de la veintena de trabajadores del Servicio de Recaudación, hasta ahora repartido en dos sedes dentro de la localidad. Que venimos con ganas de hacer eficiente este servicio, como siempre lo ha sido, que sea un instrumento en primer lugar útil y accesible a los ciudadanos, especialmente para aquellos que tienen dificultades a la hora de poder pagar sus tributos, que se adapten servicios personalizados para que la gente, que la inmensa generalidad de los ciudadanos son cumplidores y lo que quieren es tener facilidades para poder contribuir, por tanto, con sus tributos y que lo vamos a hacer además con la cooperación necesaria para que esos anticipos tengan el menor coste posible para los ayuntamientos, a la par que sea fácil para gestionar los recursos públicos y creo que hemos cumplido, alcalde. José Ignacio, el andaluza alcalde de Algeciras, ha valorado por su parte el desempeño de la nueva oficina de recaudación, a la que considera como un ejemplo de cooperación y lealtad institucional. En ese ejemplo de buena gestión que debemos devolverle a los ciudadanos, que para eso confía en nosotros, también la disposición que estamos teniendo en este año en buscar posturas en común que puedan traer ese fin, que es ni más ni menos que trabajar por nuestros vecinos, que para eso nos debemos. Para mí, como alcalde, es una grata situación el volver a darte de nuevo la bienvenida a la ciudad de Algeciras. Desde esa imposición de la insignia como gesto de hospitalidad y de reconocimiento, hemos ido llevando distintos acuerdos y estoy contento. El coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha mantenido en Algeciras un encuentro con militantes y simpatizantes del campo de Gibraltar para abordar la puesta en marcha de las nuevas estrategias políticas aprobadas en la Asamblea Federal de la Formación. La sede de Izquierda Unida de Algeciras, ubicada en el Centro Cívico de la Reconquista, acogió una asamblea abierta con militantes y simpatizantes de esta formación política, en la que estuvo presente el coordinador andaluz de esta formación política, Antonio Maillo. En este encuentro también estuvieron presentes el coordinador provincial de Izquierda Unida, Fernando Macías, y la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto. El objeto de esta asamblea es la de analizar la actual coyuntura política y el desarrollo de las estrategias de actuación, emanadas de las últimas asambleas federales de la Federación de Izquierdas y el plan de actuación aprobado por la nueva dirección federal. Una Izquierda Unida que se reivindica como movimiento político social y que le va a pedir a los militantes que estén en el conflicto, que estén en las situaciones donde la gente tiene problemas, donde la gente no sabe a quién acudir y donde la gente toma conciencia de que el deterioro de sus condiciones laborales, económicas, etcétera, no es algo individual, no es algo aislado, sino que en esa toma de conciencia debe organizarse para poder construir una esperanza para nuestro país, no solo para España, sino también para Andalucía. Y en ese debate en el que estamos, un debate de clarificación, de compartir análisis con la militancia y también compartir las dudas y las incertidumbres que puedan tener. La asamblea se enmarca en la ronda de encuentros que se están celebrando en las principales comarcas de Andalucía. Están dentro de una ronda que llevamos ya desarrollada por la provincia, hemos estado ya en otras poblaciones como Sanlúcar, por ejemplo, hemos estado en Jerez, hemos estado en grandes ciudades, también hemos tenido una asamblea comarcal en la sierra y de todas han sido un diálogo y una opinión que viene de la base y que está sirviendo muchísimo también de cara a la construcción de nuestro proyecto político y de cara también a las ideas que los militantes de base tienen para transmitir a las direcciones provinciales de Andalucía. El coordinador local de Izquierda Unida, Juan José Rodríguez, ha destacado la presencia de Maillo en este acto como una forma de poner en relieve la especial sensibilidad que la dirección andaluza de Izquierda Unida tiene para con el campo de Gibraltar y sus problemas. En los barrios se ha celebrado el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, donde se han tratado temas como la construcción de una nueva escuela infantil, las cuentas generales del Ayuntamiento correspondientes a 2015 o la recuperación del concurso de agrupaciones carnavalescas, de los barrios, entre otros asuntos. En el punto de las cuentas generales del 2015, Romero dijo que entre esta documentación destaca la liquidación del presupuesto del 2015 que refleja un superávit de 1.841.000 euros y donde el resultado presupuestario ajustado es positivo en más de 3.600.000 euros. Se cumple así con la normativa y las obligaciones formales con el Ministerio de Hacienda, una liquidación que vuelve a reflejar que se gasta menos de lo que se ha ingresado. Romero además aprovechó este punto para informar a algunos miembros de la plataforma en contra de la subida del IBI, que se encontraban en el Salón de Plenos precisamente, de que no hay ningún catastrazo y todos los ataques contra el equipo de gobierno sobre este tema solo buscan generar una alarma social entre los vecinos. El municipio mantiene sin alteración el gravamen del IBI durante el año 2016 y para el próximo 2017, con un tipo impositivo del 0,55. El equipo de gobierno no ha subido el IBI. El gravamen es el mismo. No lo hemos tocado. Y si no, les pido a los representantes de los demás partidos que busquen las actas de los últimos plenos y digan cuándo este equipo de gobierno ha subido el IBI. En ningún momento. Ahora bien, que hemos pedido 80 millones de euros de crédito y nos obligan por ese crédito de tener que aplicar el coeficiente de corrector, pero es que no lo aplicamos nosotros. Lo aplica de oficio el Catastro desde Madrid. Lo aplica de oficio el Catastro desde Madrid. El gravamen que se aplica en el Ayuntamiento de los Barrios, en el municipio de los Barrios, es el segundo más bajo del campo de Gibraltar. Tan solo lo tiene más bajo que nosotros San Roque, con un 0,47. Pero Jimena tiene un 0,56. Castellaro un 0,60. Tarifa un 0,68. Algecira un 0,78. Y la línea 1,017. El gravamen de otros municipios es mayor del que nosotros tenemos. Respecto a la subida del valor catastral desde el Ayuntamiento, se vuelve a informar que es impuesta por el Gobierno debido a dos situaciones absolutamente ajenas a una decisión política del Ayuntamiento. Primero por la enorme deuda de 220 millones de euros dejada en herencia por el Partido Socialista. El Gobierno de la Nación ha aceptado conceder un crédito, el de fondo de ordenación, para pagar esa deuda en 10 años a cambio de actualizar el Catastro para ser viable el pago de esa deuda. Y en segundo lugar, el valor catastral aumenta porque el Partido Socialista llevaba 22 años sin actualizar el Catastro, desde 1994. Al obligar el Estado a actualizarlo, muchos ciudadanos han notado una subida notable debido a que no tenían actualizadas sus viviendas desde hacía 5, 10, 15 o hasta 20 años, o que simplemente nunca las habían registrado. También se debatió la propuesta de los barrios si se puede desrecuperar el concurso de agrupaciones del Carnaval Barreño. El portavoz de esta formación, Rubén Castillo, argumentó que existe un incremento en la participación, seguimiento y actividades relacionadas con el Carnaval. Una dinámica que ha generado que el municipio se disponga de numerosos grupos carnavalescos destacables. Un Carnaval, dijo Rubén Castillo, que se ha convertido en un referente que atrae a numerosos visitantes de fuera del municipio y que genera una importante actividad económica en torno a todas las actividades que se producen en estas fechas carnavalescas. El portavoz del Partido Andalucista, Miguel Alconchera, apuntó que el equipo de gobierno lleva tiempo trabajando en varias fórmulas para rescatar este concurso. Pero el dinero, continuó diciendo Miguel Alconchera, sigue siendo un problema ya que, en esta ocasión, duplicaría el presupuesto que tiene la delegación de festejos para el Carnaval. Aún así, puntualizó el portavoz del Partido Andalucista, se va a seguir trabajando para buscar una fórmula razonable que beneficie a los amantes del Carnaval. El Pleno también aprobó la ampliación del proyecto El Monacillo en la finca Las Majadillas, promovida por la entidad Alojamientos Turísticos Extrahoteleros Cortijos de la Majadilla Sociedad Limitada. Por último, se aprobó el reconocimiento a los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil David González, Macarena Moreno, Alfonso Ejeda y Miguel Ángel Ríos Ramírez. Juventudes Socialistas de San Roque han celebrado una asamblea en la que se ha nombrado al joven sanroqueño de 25 años, Pablo Montero, como nuevo secretario general de la organización. Al acto ha acudido el alcalde Juan Carlos Ruizvoix, quien además ha animado a los jóvenes del municipio a colaborar por el porvenir de San Roque. Pablo Montero, el nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de San Roque, dijo estar muy ilusionado con esta iniciativa con la que se busca una perspectiva más joven de la organización con el objetivo de relanzar San Roque y todas las barriadas. Es tan importante el apoyo de los más jóvenes en ese rango de edad entre los 14 y 32 años como los de los más veteranos, puesto que todos aportamos para mejorar la gestión del municipio. Así que muy motivados, con ganas y como siempre para estar en más servicio del municipio. Por supuesto, aquí siempre con motivación y con la ambición necesaria para llegar a ser uno de los municipios a la vanguardia, como comenté anteriormente, no solo de la comarca, sino también buscamos destacar a nivel provincial. Por su parte, Ruizvoix recalcó que se trata de una nueva etapa de la Agrupación de Juventudes Socialistas de San Roque, siempre vinculada al Partido Socialista y de la cual él mismo fue secretario general en sus comienzos en política. Se trata de la voz de los jóvenes de San Roque y el futuro de la agrupación. Es una herramienta muy útil para que la voz de los jóvenes de San Roque se oiga, se escuche y esté en todos los aspectos de forma integral del Partido Socialista. Los jóvenes siempre han tenido un papel principal en la formación de las listas electorales del Partido Socialista y en la formación de nuestro programa electoral. Nuestro equipo de gobierno, que lo totaliza en un total de 11 concejales, está en una medida de 35 años y, por tanto, estamos con mucha historia de concejales que han estado anteriormente en esa organización hermana del Partido Socialista, como es la Juventud de Socialista. Y Juventud de Socialista comienza una nueva etapa, en este caso, de la mano del compañero de Pablo Montero, joven de 25 años, que estoy convencido que le va a dar mayor actividad y va a recuperar una mayor intensidad, como siempre tuvo Juventud de Socialista en San Roque, y, además, con el reto de ir formando parte del Partido y de la Juventud Socialista, también a nivel provincial, de forma que cultivemos las relaciones de otras agrupaciones para conocer otras experiencias positivas y que podamos implantarlo también en San Roque. Y desde aquí quiero aprovechar esta circunstancia o este momento para hacer un llamamiento a todos los jóvenes mayores de 14 años y hasta los 32, desde 14 a los 32 años, de San Roque, que tengan ideas progresistas, que les preocupe su pueblo, que les preocupe su calle, que les preocupe su barriada, que tienen un espacio de opinión, un espacio de decisión en la Juventud Socialista de San Roque, que están invitados a acudir a la Casa del Pueblo para preguntar por la nueva dirección, la que va a encabezar Pablo Montero, a la que le deseo toda clase de éxito, y que, entre todos, podamos contar con la mejor agrupación de jóvenes de este municipio, que es lo principal, pero también que pueda contribuir a proyectos provinciales y a proyectos regionales. Tal y como anunció el alcalde de la línea, Juan Franco, se ha reunido en el día de hoy con el director del área sanitaria, Andrés Morillo, para conocer, de primera mano, la actual situación del centro hospitalario linense. Esta mañana se ha celebrado una reunión entre el alcalde de la línea, Juan Franco, y el director gerente del área sanitaria del campo de Gibraltar, Andrés Morillo, encuentro en el que también ha participado la concejal Rosa López. El objetivo del encuentro ha sido abordar la problemática suscitada en los últimos días en el servicio de pediatría del hospital. Hoy hemos tenido una reunión, creo que satisfactoria, con el señor gerente del área sanitaria del campo de Gibraltar, sobre todo a raíz de, hemos tratado varios temas, pero el que nos urgía un poco era la situación que se había producido en los últimos días respecto del área de pediatría, donde, en fin, se nos han dado una serie de explicaciones que entendemos convincente, sobre todo buscando una solución estructural a un problema que creo que ha generado cierta alarma social, pero el gerente explicará con más detalle, y también hemos tratado un poco el estado en el que se encuentra el hospital actual, los trabajos que se están desarrollando en el mismo y cómo se están afrontando, y también viendo un poco cómo se está afrontando la apertura del próximo hospital, que esperemos que se dé ya en el año 2017 y que no haya más problemas en este sentido. El director gerente del área sanitaria ha calificado la reunión como muy satisfactoria y ha definido la misma como sobrevinida debido a la falta de especialistas en pediatría. Me llamó y me pidió qué pasaba con la pediatría. Es verdad que ha sido una circunstancia sobrevenida, parece que no, pero que teníamos un tema planificado, pero bueno, dos bajas de pronto, fue algo, no obstante, gracias a la labor de los profesionales que se han quedado, que reitero mi agradecimiento a las pediatras de la línea y a los compañeros de urgencias, y también de los centros de salud, porque no, que ha colaborado todo el mundo, estamos ya en vía de empezar a recuperar lo que son los profesionales que completarían la plantilla. Esta semana estamos ya contando con más profesionales, y sin decir de un día para otro, porque creo que ahora mismo estamos atendiendo bien, es que puede que en breve recuperemos toda la actividad que se venía haciendo antes en el hospital de la línea y también trabajar para que esta situación no nos vuelva a ocurrir, porque entiendo además la desazón un poco en todos esos padres. Pero la asistencia se ha mantenido, aunque a veces ha habido ese inconveniente, tener que desplazarse en poco número, pero hay que intentar que recuperemos toda la actividad en el hospital de la línea. La reunión de hoy fue convocada a petición del alcalde de la ciudad, una vez conocida la problemática surgida en el hospital, por las que demandó soluciones con carácter inmediato, para evitar que situaciones de este tipo pudieran repetirse, tanto en pediatría como en otros servicios esenciales para los ciudadanos. Ya se ha dado por reinaugurado, tras una remodelación del mismo, el templete de los barrios, uno de los lugares más significativos de esta localidad, ubicado en el Paseo de la Constitución y donde se llevan a cabo multitud de actividades. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, acompañado del concejal de Urbanismo, Miguel Fermín Alconchel, han reinaugurado esta mañana el templete de la Plaza de la Constitución de la Villa. El mismo ha sido restaurado en buena parte y se ha procedido al pintado y adecentamiento de sus elementos. Estamos en la inauguración ya, bueno, puesta en marcha, apertura, de nuestro templete, un templete que forma parte inequívoca de nuestro espacio, de nuestro entorno, y que, bueno, pues está en el centro neurálgico del municipio de Casco Urbano. Evidentemente tenía necesidades de reforma, había algunos, no solo ya de pintado, que era importante, sino algunas lamas que incluso estaban teniendo algún problema. Está totalmente restaurado, en perfecto estado, y, bueno, ha sido una actuación que hemos llevado conjuntamente con otro tipo de actuaciones dentro del Casco Urbano, algunas vallas que se han instalado nuevas al lado de la Plaza de Toros, otras que quedan pendientes en el Chaparral, pero, bueno, son un trabajo completo de aproximadamente unos 12.000 euros que era necesario ejecutar y que, bueno, que ya está en marcha. Ya tenemos otra reforma más hecha y seguimos trabajando en esa línea de mantenimiento de todos los espacios públicos municipales dentro de nuestras posibilidades, ante las dificultades que tenemos, que siempre, pues, no me voy a cansar de repetir, eso es la misma, y que, a pesar de todo, pues, seguimos avanzando en lo positivo. Nuestro objetivo prioritario es prestar servicios a los ciudadanos del municipio y en eso vamos a seguir empecinados en trabajar, a pesar de todas las circunstancias, y, bueno, pues, los barrios tienen que seguir siendo ese punto de referencia del campo de Gibraltar, ese corazón del campo de Gibraltar, donde muchos vecinos de la comarca vienen a recibirnos y tenemos que acogerlos de la mejor manera posible y con las mejores galas que estén en nuestras manos. El templete luce con un renovado aspecto que llama la atención y será escenario de numerosos actos para el disfrute de todos. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y su Centro Oficial de Información de la Comisión Europea, Europe Direct, celebrarán este jueves 17 de noviembre las segundas jornadas Europa, oportunidades de empleo, movilidad y formación. Los objetivos perseguidos se centran en facilitar el conocimiento de diferentes cauces para la búsqueda de trabajo en Europa. La Mancomunidad del Campo de Gibraltar y su Centro Oficial de Información de la Comisión Europea, Europa Direct, celebrará el próximo día 17 de noviembre las segundas jornadas Europa, oportunidades de empleo, movilidad y formación. Dicha jornada formativa cuenta con la colaboración de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, el Servicio de Empleo EURES y la Universidad de Cádiz, entre otras instituciones. Los objetivos perseguidos se centran en facilitar el conocimiento de diferentes cauces para la búsqueda de trabajo en Europa, teniendo como destinatarios estudiantes universitarios, desempleados y ciudadanos interesados en conocer las posibilidades de movilidad ofertadas por la Unión Europea. Las jornadas favorecerán el conocimiento de diferentes procedimientos de búsqueda de empleo, movilidad, formación y servicio de voluntariado, entre otros aspectos, en los países que conforman la Unión Europea. Dos sesiones formativas constituyen la jornada de trabajo, siendo impartidas dichas ponencias por Alfonso Calzada Bosch, consejero de EURES Cádiz, y Antonio Rodríguez Martínez, técnico del Centro Europe Direct de Andújar. En ellas abordarán el servicio de empleo EURES y las experiencias, consejos y buenas prácticas vinculadas a la formación, empleo y movilidad de los jóvenes en Europa. El inicio de estas segundas jornadas de oportunidades de empleo, movilidad y formación tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Salón de Conferencias de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, siendo precisa la realización de una inscripción previa que podrán formular en las dependencias del Centro Europa Direct Campo de Gibraltar en el Parque de las Acacias en Algeciras, o bien contactando con este servicio de la Mancomunidad mediante el correo electrónico europadirect.comunidad.es El pabellón polideportivo municipal de la línea ha acogido con gran éxito el Campeonato Regional de Lucha en Modalidad Grappling. Este campeonato ha supuesto la llegada a la ciudad de más de 250 deportistas procedentes de diferentes puntos del territorio nacional y representa la primera jornada de Liga Andaluza. Gran ambiente vivido en el pabellón polideportivo municipal de la línea en el Campeonato Regional de Lucha en la modalidad BJJ Grappling. Este campeonato supone la llegada a la ciudad de más de 250 deportistas procedentes de diferentes puntos del territorio nacional y representa la primera jornada de la Liga Andaluza, jornada previa a las que se celebrarán posteriormente en Granada y Sevilla, en donde saldrán los integrantes del equipo representante en el Europeo de Portugal. Hemos traído a toda la delegación de Andalucía para venir a competir a celebrar aquí el Campeonato de Andaluz de Juizu Brasileño a través de la Federación de Lucha y bueno, estamos teniendo muy buena aceptación. Han venido casi 200 participantes de toda la comunidad autónoma. La expresión que hemos tenido por parte de cada uno de los responsables de clubes y entrenadores es que hay una muy buena organización por parte del Ayuntamiento, la Federación de Deportes y de la Federación que son los organizadores de este evento y bueno, estamos en los comienzos. Ha habido varios combates ya muy bonitos de hacer, el público está disfrutando y esperemos que siga aumentando. Este deporte, que si no lo conoces, da miedo. Eso de estar en el suelo tanto tiempo, ¿cuándo se acaba un combate de estas clases? Sí, la diferencia que tiene este deporte de combate con respecto a otros deportes de combate es que el objetivo es finalizar, no inmovilizar al oponente. En otras disciplinas, como por ejemplo el judo, si tú consigues finalizar al oponente, el combate termina. Pero en el Jiu Jitsu brasileño, si tú inmovilizas a alguien, te pueden hasta descalificar. El objetivo es hacer que el compañero, en este caso el oponente, se rinda. Si no lo consigue, en ese proceso de buscar la forma de que hacer que se rinda, se van generando una serie de puntos y si termina el tiempo y no has conseguido finalizarlo, el que tiene más puntos es el que gana el combate. Un proceso que se inicia aquí con esta competición, pero ¿dónde vamos después de esta clasificación? Mira, la verdad que la línea ha tenido una oportunidad única dentro de la federación. Va a ser sede de una de las sedes de la Liga Andaluza de Lucha de esta modalidad. La siguiente se va a Granada, la ciudad de Granada, que tendrá el mes de abril. Y luego el siguiente campeonato es en junio en Sevilla. Los luchadores que participan ahora van acumulando puntos en cada una de las competiciones y cuando llegan a la última, el que más puntos haya acumulado, se proclama campeón andaluz de su categoría y peso y queda seleccionado para la selección andaluza para llevarlo luego al campeonato de Europa. ¿Qué nivel del campo de Gibraltar en esta modalidad? Pues mira, somos pioneros desde aquí, desde la línea hay un club que es Sky Club, que es pionero en esta modalidad. Hay una sede aquí en la línea, otra sede en Algeciras. Hay otro grupo que está comenzando también precisamente dentro de Gibraltar y el nivel es bastante alto. Ahora tenemos a un luchador que va a participar entre pocos, linense, que esperamos, tiene mucho potencial, esperemos que podáis grabar algunas imágenes de él, es Andrés Nieto. Y hay otro chico también que es de Algeciras, con mucho potencial, que se llama Sergio Unchán, que esperamos llevarlo al campeonato de Europa y que puedan tener un muy buen papel. De hecho, esperamos que en esta liga le estén arriba de la clasificación. En la ciudad este deporte cuenta con un buen número de seguidores y practicantes de este deporte. Bueno, diferente, pues, yo ves que vengo del judo, entonces es como una continuidad al deporte base, pero esto es deporte que te engancha, te engancha desde primera hora. La competitividad, el compañerismo que hay y la verdad es que esto es un deporte muy bonito. ¿Cuánto puede durar un combate de estas características? El combate dura cinco minutos para los cinturones blancos y de morado, marrón y negro duran diez minutos. Pues es todo, hasta aquí la actualidad del campo de Gibraltar. Gracias por su compañía y disfruten de Ocho Televisión. Ocho. 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 Ocho.